John, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me voy a meter ya de entrada un poco en su pasado. Hábleme de sus papás. A ver, fueron un par de seres admirables. Mi hijo fue una mujer muy moderna para su época. Circasiana, de los fundadores del Cementerio Libre, era una mujer muy moderna para su época, porque cuando las mujeres no trabajaban, ella estudió contabilidad y llevaba la contabilidad de una gran distribuidora de textiles que había en Armenia, que era Sea Maya y Compañía. Mi papá fue una persona que trabajó también toda su vida. Tuvo por 50 años la Agencia de Maderas del Jordán. ¿Por qué no le picó la vena de hacer carrera sacerdotal? Yo me iba de sacerdote. Yo me iba de sacerdote. ¿Qué pasó? Y mi mamá ya había aceptado que yo termine. Cuando yo me pensé en sacerdote, mi mamá me dijo, jovencito, primero termine el bachillerato. ¿Y lo terminó en dónde? Ya usted con su cartón de bachiller, hablamos y decidimos. ¿Dónde terminó el bachillerato? San José. Hermanos Maristas. Me gradué en 1962, pero resulta que yo soy sobrino-nieto de Braulio Botero, mazón grado 33, fundador del cementerio Libre y todo eso. Entonces el padre Arias fue y le dijo a Monseñor que cómo iban a recibir un familiar de un mazón. En esa época todavía el concilio vaticano no había terminado, todavía los mazones se decía que eran los perseguidores de la iglesia, que estaban excomulgados y ahí murió mi vocación. ¿Qué podemos recordar de esas primeras procesiones de la soledad? A ver, esas primeras procesiones de la soledad son una historia muy linda. Porque en el año 1925, cuando se inauguró el Club América, que era en la esquina de la plaza, el sábado santo estaban asomadas a la ventana del club Inés Echeverry Gutiérrez y Chava González Méndez. Y la procesión en esa época era una vuelta a la plaza con la Virgen, el cura y la banda municipal. Sí. Y la Virgen la cargaban cuatro campesinos. Entonces Inés y Chava les pareció muy triste que la Virgen fuera con nombres de cuatro campesinos que habían puesto sus sombreritos de caña de jipa en las andas. Y dijeron, no, esto la Virgen hay que hacerle un homenaje mejor. Propongámonos para el año entrante hacer algo más bonito. Entonces reunieron a toda la sociedad de Armenia en el Club América. Y dijeron, bueno, la idea es esa. Entonces la sociedad respondió que sí. Entonces dijeron que las parejas de novios salían con un pabellón. Que los profesionales salían con un pabellón. Que se invitaba a las escogedoras de café de las trilladoras y que salieran con un pabellón. Y que todos los matrimonios de la sociedad se vestían de luto y que se veían saliendo con ramo de flores y vela. Cuando eso existía aquí batallón en Armenia, una de las tantas que tuvimos batallón, que el batallón era en Regiví. Era un batallón de ferrocarrileros. Entonces Inés fue a hablar con ellos y dijeron que con mucho gusto le hacían la Guardia de Honor a la Virgen. ¿Y la ropa? A la conservación. Eso es un legado que me dejaba. ¿Usted la aborda? Se restaura. Se restaura los daños y que haya lentejuela y que haya caído. Se restaura porque pues eso ya no hay quien lo haga. Y si hay quien lo haga, aquí había unas mojitas que se fueron después del terremoto. Las concepcionistas creeras que hacían eso. Pero lo último se habían vuelto mil ladronas. Ya querían por cualquier cosito que valía 300 mil pesos. ¿Por qué dejó usted de asesorar la procesión de la soledad? Yo no me dejé de asesorar. A mí me echaron. Bueno, ¿por qué lo retiraron? A mí me echaron de allá barrido. ¿Por qué? Barrido. Por diferencias con el padre Carlos Arturo. Bueno, cambiemos de tema. Usted es un gran coleccionista de pesebres, me dicen. ¿Cuántos tiene? En ese día me subió a la colección ya casi a 400. ¿Cómo le nació esa idea? ¿Por qué? Toda la vida me gustó el pesebre. Toda la vida me gustó el pesebre. Incluso yo cambié la fiesta de primera comunión por un pesebre. Otro tema. Y lo digo de manera metafórica. Usted ha dedicado su vida a vestir vírgenes, pero también ha ayudado a vestir más de una reina, ¿o no? Bueno, diseñé mucho para los reinados del café. Cuando el reinado departamental del café era en Calarcán. Iban a invitar a decir casi, si John Jaramillo acepta vestir la isla de Calarcán, vamos. Si no, no. ¿Le tocó la época de María Cristina, que fue representante del Quindío al Reino de la Salud? María Cristina de Valencia no la desenterramos, Luis Fernando Ramírez y yo en el INEM. Y se las metimos a la brava, a la junta de belleza, que no la querían recibir. ¿Y ganaron? Que no la querían recibir, porque no era de la alta sociedad. ¿Quién es su amigo, John? ¿Su amigo, el que usted aprecia, el de batallas, con el que usted conversa periódicamente? Luis Fernando Ramírez Echeverris. Es una amistad de toda la vida y nos hemos montado en muchas vacas y en muchas cosas juntos. Para mí Luis Fernando Ramírez es más que amigo, es un hermano. Finalmente, hablemos un poco del ocio, John. ¿Qué come? ¿Qué le gusta escuchar? ¿Qué le gusta ver? A ver, a mí me encanta de música La Zarzuela. Yo me crié con La Zarzuela en las épocas de Jaime Mansur y de Irma Rubio, en aquellas veladas pro seminario. Entonces, a mí me encanta La Zarzuela. Tengo una colección muy buena y muy completa de discos, de cassette y de Sidi de Zarzuela. John, le agradezco mucho estos minutos. Quisiéramos conversar con usted a extensión, porque maneja todo ese anecdotario y toda esa historia, pero lastimosamente el tiempo no es mucho. Ah, bueno. Muchas gracias y cuando quieras. Nos sentamos aquí al Charnaban cuando no sea para salir por televisión. Muy amable, John. Era nuestro invitado hoy en el otro lado de John Jaramillo Ramírez, un hombre ligado a la historia del municipio, del departamento, que ha liderado muchas batallas de orden cívico, que tiene la historia del departamento en su cabeza. El otro lado de hoy con John Jaramillo Ramírez. Muchas gracias.